¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, a su canal. Seguimos con la noche de fútbol en su canal Ritmovisión. Y ahora vamos a entrevistar al coach Alberto. Coach, platícanos un poquito, ¿cuál es su experiencia al llevar a este equipo? Pues es una experiencia muy gratificante. Era un proyecto que fue muy deseado en el sentido de la formación de un equipo. En el tema de la especialidad en específico que es el bikini. Aparentemente inició como una disciplina que sí era como de exhibición y de show. Pero ha ido evolucionando desde las que juegan profesionalmente en Estados Unidos. Allá el desarrollo que ha tenido aquí en México. Que sí son ya chavas, que sí tienen un nivel físico atlético alto. ¿Se ve, se ve? Sí se golpean bastante fuerte. O sea, yo que también soy jugador activo. A veces les decimos a ellas, ¿no? De que nosotros con esta poquita utilería no daríamos el golpeo que ellas tienen. Y sí se rifan las niñas. Ya ven amigos de Ritmovisión. No le cambie, no se mueva, quédense con este video.